Hola, hoy nos acompaña en el Sea Atlántico TV Enrique Fontán, él es el presidente de ATRA, la asociación de talleres de reparaciones de coches de la provincia de Pontevedra y también de CETRA, que es la patronal nacional a nivel estatal. Hola Enrique, gracias por estar hoy aquí. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de la situación del sector actualmente, bueno, pues la venta de coches nuevos está en caída, tiran un poquito más los coches de segunda mano, un poco esto se ve reflejado en las reparaciones de coches, la gente acude más a los talleres o no? Bueno, la verdad es que no, digamos que en una época donde caen las ventas deberían de haber, aparte que tenemos un parque tremendamente envejecido, es decir, tenemos el parque de los parques más envejecidos de Europa y esto debería de indicarnos que hay más trabajo en el taller, todo lo contrario, los coches viejos son los que menos están aportando horas de trabajo, horas de facturación al taller. ¿Por qué? Porque la gente cuando ya pasa de una cierta edad, hace lo imprescindible, imprescindible. Eso te iba a preguntar, en los talleres, pues, bueno, el parque automovilístico de Galicia ya rosa los 14 años según los últimos datos, ¿en qué estado llegan estos coches al taller? Bueno, prácticamente vienen cuando ya no les queda más remedio, con averías, tal, que a veces se pueden reparar, otras veces ni siquiera es rentable y bueno, pues hay que prescindir de él, pero son, nosotros tenemos datos de lo que aporta el vehículo nuevo, el porcentaje de vehículos nuevos siendo mucho menor y es bastante superior, proporcionalmente. Pues, a lo mejor el 25-30% de las ventas, o sea, digo, del trabajo, se está haciendo sobre, sobre, no, perdón, un 40-50% de trabajo se está haciendo sobre el 25% de los nuevos, o sea, porque son revisiones, mantenimientos que la gente lleva a la tabla. ¿Y cuánto ha caído la actividad en el último año? La actividad este último año está muy inestable, es decir, digamos que después de la pandemia tuvimos la caída lógica, se reactivó, la media, bueno, quedó por debajo, pero de una manera, digamos, racional, pensando que estuvimos un tiempo cerrados. El 2020 iniciaba, bueno, con altos y bajos, 2021 fue recuperando paulatinamente, pero seguimos quedando por debajo de lo que era el 2019 y este año que empezó mejor de lo que suele ser enero y febrero. Primer trimestre quizá, esto va por zonas, pero a nivel nacional hablamos, la media es que empezó bastante bien, que nunca es el mejor trimestre y este que tendría que ser el trimestre que acabamos de dejar, que suele ser ya bastante mejor, fue bastante malo, muy malo. ¿A qué creéis que se debe esto? Entendemos que la situación, primero incertidumbre, no podemos dejar de ver para otro lado la cesta de la compra lo que está subiendo, el combustible, tenemos una inflación que no nos la esperábamos, ya cuando se cerró en diciembre nos parecía algo puntual y vemos que no es puntual y que encima sigue creciendo y la gente, pues claro, está asustada, además el paso por el taller se reduce un montón, pero la gente que pasa, es decir, con averías perfectamente definidas, incluso en la propia ITV, y dice, mira, tú no me lo hagas, hazme esto, lo imprescindible para pasar y bueno, y lo vemos, hablando de ITV, vemos que hay un montón de coches circulando con la ITV caducada. Esto hablamos de talleres oficiales, porque también están los talleres clandestinos. Sí, bueno, claro, hablamos, efectivamente, los clandestinos en esta época normalmente suelen aflorar más, pero bueno, nunca han dejado, nunca nos han abandonado, pero en esta época de dificultad, digamos que más es que resulta, hay una incongruencia, porque tenemos datos que nos indican que salvo cambiar hace un poco más, porque nunca sabes lo que te están haciendo, no tienes fatura, no tienes garantía, no tienes nada, este tipo de operaciones casi siempre terminan mal, la gente va pensando que ahorra dinero y a veces termina pagando más que en un taller establecido como Dios manda. Pero es que además, eso es lo que suele ocurrir, pero a veces te provocan incluso averías, por falta de medios y de conocimiento, que bueno, que terminan, nos llegan coches cada vez más en grúas a los talleres, que han sido manipulados, están llegando con averías gordas, que fueron por algo muy simple, muy sencillo, y eso es algo que la gente tendría que tener en cuenta. ¿Por qué afloran estos negocios clandestinos en esta época de prística? Pues es evidente, la gente que lo tiene, o sea, el único que tiene aquí un beneficio es el que lo monta, o sea, no paga impuestos, no tiene garantías, es lo que no puede ser un sector como el nuestro, que parece que siempre está en el ojo del huracán y que realmente estamos controlados por todos los lados, que tenemos unas garantías cada vez mayores, que se ha luchado por ello, que las tenemos ahí, que podemos ofrecer eso a los clientes, que siempre se ha exigido y pues la gente va a un sitio donde no tiene ningún tipo de... Entonces, ¿qué pasa? Pues sufre el individuo que va, el cliente, porque no tiene ningún tipo de garantía de nada, la administración, nosotros como ciudadanos, al final menos ellos. ¿Vosotros lleváis años con denuncias, interponiendo denuncias? Sí, ha habido momentos que fueron más efectivas, otros menos, otros como tú, pero bueno, suele ser muy lenta, o sea, la seprona, a veces, por ejemplo, funciona muy bien, policía autonómica actúan cuando se les pide, lo que pasa es que después eso va muy lento y a veces cuando ya llega la sanción, el individuo pues cierra, pero ya se fue para otro sitio, se establece en otro sitio y vuelves a empezar y bueno, yo creo que esto tiene que ser un tema más de concienciación, primero de que si lo analizas bien no tienes ventajas, pero cuando uno ve que está escaso de dinero pues creo que puede ser una alternativa, no lo es, suele ser más caro, suele ser dar más disgustos. ¿Cómo se identifica? ¿Dónde se suelen ubicar este tipo de talleres y qué tipo de perfil de gente los lleva? Yo creo que el perfil, bueno, un poco de todo. ¿Gente a lo mejor, me refiero, gente del sector, gente que se ha quedado en el paro? No, en el paro nosotros no tenemos gente en el paro, en el sector, tenemos un problema muy grave. Eso luego te lo pregunto. No tenemos problemas de eso, o sea, el que está ahí es porque ve que es una forma de, oye, yo si pudiera no pagar impuestos, pues también lo haría, o sea, porque se nos va, nuestro gran esfuerzo se nos va en impuestos. Bueno, pues esta gente ve que si no paga, no tiene responsabilidad, todo lo que haga es beneficio. Entiendo que los bajos de las casas, secciones de la ciudad. Sí, básicamente son siempre bajos de, o sea, viviendas, galpones, bajos de casas, de hecho es uno de los problemas que hemos tenido siempre con la Guardia Civil y demás, porque a veces es muy difícil acceder porque son viviendas, que aprovechan el bajo y tal, bueno, es difícil. La verdad es que es un tema que llevamos mucho tiempo peleando, que es difícil, que hay que seguir, que no puedes, te queman, no puedes dejarlo de mano, pero que yo reconozco la labor, sobre todo por parte de los actores, digamos, directos, la policía, la Guardia Civil, que bueno, que lo sufren, que lo buscan, que lo padecen, inspecciones de trabajo y demás, pero pues claro, eso se queda un poco en el limbo y mueren, sí. ¿Y cuántos tenéis identificados en la provincia de Pontevedo? En los dos últimos años, más o menos, dos años, dos años y pico, teníamos identificados unos 350. ¿Y eso es más que antes de la pandemia? Más o menos lo mismo, la cifra es similar. ¿Qué pasa? Que ahora mismo están llegándonos denuncias y a nivel nacional están entrando, se nota otra vez un crecimiento. Estamos en las operaciones salida de verano, ¿qué recomendaciones hacen los conductores antes de los pacientes? Pues yo siempre lo digo, que la mejor medicina es la prevención. Entonces no hay que hacer nada especial más que pasar por el taller y ver que están condiciones para salir de viaje. Aquí hay dos vertientes. Los vehículos nuevos necesitan muy poco, con tener mantenimiento listo prácticamente no necesitas nada, puedes hacer revisar niveles y no va a necesitar nada más. Y cuando hablamos de un parque tan envejecido como tenemos, ahí sí que debemos de ir, porque a nivel de frenos, todo lo que tiene que ver con seguridad. Primero hay dos temas importantes. Una, la seguridad, la tuya, la de la gente que llevas contigo y el que viene de frente. O sea, vas con un coche, tienes que llevarlo bien. Y después que te puedes coger una semana de vacaciones o 15 días y te los amarga. Porque te vas a quedar tirado, no llevas el coche en condiciones y realmente sabes si el coche va en condiciones o no, solo con tenerlo a punto. Puede ser un coche viejo, pero teniéndolo revisado y a punto y no tiene por qué ser necesariamente caro. Seguro que es bastante más caro quedarte tirado o que tengas un percance en el camino por culpa de no haberlo visto. ¿Os preocupa cómo evoluciona el parque automovilístico? Lo digo porque ahora mismo hay poco stock de coches nuevos, también la gente está con problemas económicos y bueno, pues oye. Ahora mismo es complicado porque incluso en los vehículos de ocasión, que claro, los seminuevos sobre todo, la gente que no tiene alternativa, porque claro, tú vas a comprar un coche y a veces puedes esperar, pero si se te rompe el tuyo y tienes que comprar uno y lo necesitas para trabajar o para lo que sea, pues tienes que comprarlo y no tienes. O te va a tardar seis meses, ocho meses, bueno, pues terminas comprando uno seminuevo. Es lo que hizo que en los últimos meses se ha encarecido el valor, a veces incluso exagerado, ¿no? Porque no hay, o sea, los seminuevos, pues tienes ahora más demanda, no hay de lo que realmente la gente demanda, ¿no? ¿Cómo os afecta a vosotros la falta de los microchips, la falta de componentes en general del auto? A nivel de taller, yo es algo que veo aquí, me lo preguntan, me lo preguntan si no sé por qué, pero no nos afecta, eso nos afecta a los que tenemos ventas, sí que nos va a afectar, hay vehículos ahí parados pendientes de algún microchip y no puede estar el coche finalizado y no se puede entregar por culpa de esto, no está en la fábrica depositada esperando a que se reciban estos microchips, pero a nivel de taller, no. Sí es cierto que a nivel de piezas está habiendo más problemas de lo habitual, porque lo hay en todo, problemas de transporte, vemos que además está todo muy revuelto, y entonces sí que hay problemas de tardanza, más retraso del normal, a veces una previsión que cuentas con que unas piezas tardan cuatro días y al final son siete u ocho, sí, eso lo vamos llevando como podemos, pero se nota, pero los microchips a nivel de taller no aceptan. ¿Y recibís coches eléctricos, coches híbridos? Si recibimos, para reparar, sí, bueno, lógicamente como esto es un tema que está nuevo, relativamente nuevo, está, pero bueno, esto vino para quedarse y cada vez hay más. ¿Eso te va a preguntar un poco? Sí, nosotros desde la Confederación Nacional estamos impartiendo, y de hecho ha tenido un éxito, yo creo que es el curso que más éxito ha tenido en los últimos años, es una formación que estamos dando para todos los talleres de la Confederación, de todas las asociaciones provinciales, y tiene muchísimo éxito, porque por un lado las marcas llevamos desde el inicio del coche eléctrico formándonos, se forman por un lado los técnicos que van a trabajar esos vehículos y por otro lado los que no van a trabajar directamente, todos los que vamos a tener un contacto directo con ese vehículo, porque aquí hay la reparación que hay que saber hacerla y por otro lado hay que saber tratar estos coches, no son coches normales. Sí, eso te iba a preguntar un poco que os depara, bueno, pues qué es lo que estáis haciendo. Los servicios oficiales que hemos empezado, empezamos a vender las primeras unidades, para vender las primeras unidades que llevamos ya unos años, pues nos hemos formado todos, lógicamente estamos con una formación y actualización continua con toda la evolución que eso lleva, por ese lado estamos claros. Taller multimarca, pues taller multimarca hasta ahora no le ponen coches muy nuevos, difícilmente recibían vehículos de esos, pero están recibiendo y cada vez más, con lo cual estamos haciendo esta formación. Incluso ha habido alguna compañía aseguradora importante que a pesar de nuestras diferencias en algunos, pues ha contactado con CETRA para poder hacer los cursos de formación y validarlos, ¿no? A todos los talleres, digamos, de esas compañías, talleres que colaboran con esas compañías y si no, no le permiten reparar un vehículo de esos si no tienen esa formación. Y además de formación, se requiere la inversión, ¿no? Un poco más caras instalaciones, entiendo que es un problema. No, no, vamos a ver, básicamente ahora mismo lo que tienes es que tomar una serie de medidas. Son vehículos que si entran en una cabina de pintura, pues no pueden superar una temperatura, cosas así. Entonces eso lo que tienes es que conocerlo y hoy en día no es un problema. No va a suponer una gran... No, o sea, a nivel ya de vehículos nuevos, de trabajarlos, pero lo que es un taller para el trabajo del día a día que puede necesitar, hombre, hay que tener una formación, hay que saberlo y hay que tener maquinaria como cualquier otro, pero bueno, no veo tanto el problema y ahí ya es más un tema de, en principio, de las marcas. Me comentabais que vosotros no tenéis problema de parados, sino al contrario. Todo lo contrario. Hace falta personal cualificado, ¿sí? Sí, sí, la falta es total y absoluta y peor que se va a poner. Llevamos ya tiempo trabajándolo. Nosotros desde la Confederación lo veíamos venir y digamos que hemos conseguido, por fin, que no estábamos, no estar en la mesa de automoción a nivel nacional, a nivel estatal, para poder aportar ahí cosas porque aquí hay varios frentes abiertos. Por un lado, la formación que se da en los centros educativos está muy obsoleta, ¿vale? Están obsoletos los centros y está obsoleta la formación, los módulos. Con lo cual, hay que actualizarlos a día de hoy. Por un lado, necesitamos, nosotros estamos en la línea de apoyar la formación dual, pero una formación dual mejorada de lo que tenemos, que ya se están haciendo cambios, ya se va empezando a notar, y que tengamos cada vez más horas prácticas, porque vemos que la gente que viene puede terminar, están en el último año de ciclo, finalizar todo, llegan, bueno, y la capacitación es muy, muy escasa. Con lo cual, nosotros necesitaríamos tener a esa gente durante mucho tiempo en el taller, que nos tiene un costo enorme, porque te cuesta prácticamente como un oficial, poco menos, y no aporta nada. O sea, viene a aprender. Con lo cual, ahí estamos buscando vías, porque si no es imposible. Por otro lado, como no es suficiente, estamos viendo algo que no queríamos, pero como es muy difícil, ¿no? Porque cada autonomía tiene sus peculiaridades y sus normas. No es igual en un sitio que en otro, con lo cual ahí lo tenemos difícil, lo estamos intentando a nivel nacional. Pero por otro lado, lo primero que la administración te dice es que vaya usted a la bolsa de empleo, tenemos 3 millones de parados, ¿vale? Yo no lo dudo, pero no hay chapistas, ni mecánicos, ni pintores, no los hay. ¿Qué necesitan? Claro, sobre todo, de todo, de todo. Pero es que no hay, no hay, o sea, olvídate. Estamos buscando gente, pueden pasar meses y no hay. Entonces la gente que viene es gente muy mal capacitada, que bueno, que al final le coges porque no tienes otro y cuando te das cuenta tienes que prescindir del porque no hay. Entonces estamos utilizando a más chavales en formación, que nos cuesta mucho dinero, pensando que le podemos ir formando. No, por un lado, formar esta gente para que en dos o tres años podamos tener una base un poco más de gente joven formada y por otro lado, ahora mismo estamos viendo la vía que nos está costando, pero traer gente de fuera. De fuera del exagerio. Sí, sí, del exagerio. Es algo que no queríamos porque con el paro que tenemos aquí, y después estamos, ahora mismo estamos definiendo un vídeo para que en los centros de formación y todo, pues poner un vídeo de la confederación donde yo creo que es muy atractivo, ¿no? Para, estamos con una incertidumbre tremenda, con un paro importante, gente que no tiene trabajo y nosotros podemos darle trabajo fijo, porque nuestro sector tiene un 90 y, no voy a decir el 100%, que casi podría decirlo, pero el 98% de los contratos son indefinidos. Entonces, podemos dar estabilidad y hay otro apartado que es el de la mujer. O sea, nuestro sector tiene capacidad para admitir a la mujer. Parece que la mujer solo está en la oficina y las pocas que tenemos, algunas en pintura, están haciendo un trabajo extraordinario. ¿Qué pasa? Se animan muy pocas. Queremos hacer algo que se vea que es un trabajo que lo puede hacer perfectamente una mujer, que es un trabajo que está bien, si te gusta, y que, bueno, queremos realzar. O sea, yo creo que hay la imagen del taller de antaño, cuando estabas ahí metido en un foso, salías lleno de grasa, hoy se trabaja con una maquinaria, se trabaja, pues, bien, estás en las condiciones y yo creo que es un, vamos, que tiene mucha capida. ¿Tienes cuantificado cuántos trabajadores necesitarías, por ejemplo, aquí en vivo? La verdad es que no lo tenemos cuantificado porque nuestro problema no es cuantificarlo sino saber que estamos todos en la misma situación. Se jubila una persona, no tienes para reponer. Tú ahora mismo, nosotros ahora queremos incluso que se puedan hacer unos cursos, dentro de la formación hay unos cursos que podríamos hacer con garantía de contratación, que a veces eso da miedo y máximo con incertidumbre nosotros los haríamos. Porque, de hecho, la gente que vamos a, que estamos viendo la posibilidad de traer de fuera sería, pues, con contrato de trabajo. Si nosotros ahora mismo podemos hacerlo. Una vez que se estabilice y pase un tiempo, tenemos cubiertos, pues habrá que dosificar. Pero a día de hoy el problema es que todos necesitamos personal. Todos. Ya, para ir acabando, ¿Atra inició una campaña de denuncia al Estado por malas prácticas de las aseguradoras? ¿No? ¿Es así? Sí, bueno, Cetra. Ah, perdón, Cetra. Es el Cetra, perdón. Sí, 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 Cetra. ¿En qué punto está esta denuncia? Bueno, pues está fenomenal. Es decir, es un trabajo de dos años y medio. Nosotros lo que hicimos fue, en la primera parte tratamos de, porque no es una denuncia a las aseguradoras, es una denuncia al gobierno español por las malas prácticas de las aseguradoras. ¿Qué pasa? Nosotros, justo cuando yo empecé en mis primeros cuatro años de presidente de la Confederación, teníamos, el problema que tenemos de las aseguradoras viene de mucho tiempo. ¿Cuál es el problema para que? Bueno, pues son varios. Es decir, por ejemplo, ellos son juez y parte. ¿Vale? Pueden desviar el trabajo sin consentimiento. O sea, digamos que forzando, tiene una posición de fuerza. Los peritos los ponen ellos. El precio de la mano de obra no lo respetan. Hay una serie de cosas. Es decir, yo puedo cerrar un acuerdo con una compañía, como cualquiera, ¿no? Pues alguna venta de una flota, pues tengo unas condiciones mejores. Yo puedo establecer un acuerdo el que a mí me interese. Pero si yo no quiero establecer un acuerdo, a mí me tienen que respetar el precio de obra que yo tenga en mi taller. ¿Vale? Y estas cosas no se están haciendo. El perito que viene a valorar los daños es un perito que es de la compañía. Independiente o no, le da el trabajo a la compañía, le paga a la compañía. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando empezamos a trabajar esto, tendimos la mano, sabíamos que había un problema, hablamos con las aseguradoras, con un ESPA, con todos los que tocaba, peritos y demás. Como la cosa no avanzaba, presentamos varias denuncias en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que básicamente, bueno, nada, nos despachaban y fácil. O sea, el culpable era el perito, que es el más, parte más débil, por decirlo de algún modo y con respeto. Decir, nada, denunciar al perito, pues cosa del perito. No, no era así. Vimos que aquí no nos hacían caso por el poder que tienen las aseguradoras y lo que hicimos, pues estudiamos la vía Europa. Llevamos dos años y medio, cogimos un gabinete especializado en Europa para esto, que lógicamente conocen mucho de las leyes europeas, pero no conocen del sector de talleres. Ahí todos los abogados que tenemos de cada provincia y demás, pues fueron trabajando, desarrollando y llegamos a un punto. Vimos que se incumplían una serie de normativas europeas que hay que cumplir. Entonces, aquí no nos hacen caso Europa. Una vez que lo planteas bien y bien trabajado, pueden admitirlo o no. Lo admitieron hace un par de semanas y desde entonces estamos, bueno, pues hay ya mil y pico apoyos, adhesiones. Yo creo que va a haber muchas más. La gente se toma su tiempo, pero lo puede hacer cualquiera. No estamos haciendo los talleres, lo puede hacer cualquier usuario y, bueno, yo creo que es una forma de, siempre estamos manifestándonos en contra, ¿no?, de las aseguradoras, diciendo que lo están haciendo mal y notamos presiones, pero a veces el propio cliente, ¿no?, que las nota. Pues bueno, igual que nos lo dices, pues ahora tiene la oportunidad, porque Europa lo que sí va a valorar es que efectivamente lo que nosotros decimos y hemos constatado y hemos presentado con papeles, pues quieren ver que hay adhesiones suficientes detrás. Muy bien. Entonces ahí es... Pues muchas gracias por contaros todo esto, Enrique. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!